Hola gente guapa, en este vídeo vamos a hablar del uso del láser de baja potencia en el tratamiento de la alopecia. Si tienes problemas de caída del cabello y quieres saber más sobre los tratamientos, este vídeo te puede resultar de mucha ayuda. Presta mucha atención porque comenzamos. La alopecia androgenética afecta a muchas personas en todo el mundo y se caracteriza por la miniaturización y pérdida del cabello en ciertas zonas del cuero cabelludo. Hay varios factores que la favorecen, entre ellos la genética, el estrés o una mala alimentación que pueden contribuir a su desarrollo y evolución. En los últimos años se está trabajando mucho en los tratamientos para la alopecia y el láser de baja potencia ha ganado popularidad entre los tratamientos disponibles. El láser de baja potencia, también conocido como terapia con láser de baja intensidad o LLLT, es un tratamiento no invasivo que utiliza la luz a una longitud de onda muy concreta para estimular el crecimiento de ese cabello. Este tipo de láser emite una luz roja muy concreta y que penetra en la piel y estimula la actividad celular en los folículos pilosos. Se cree que esta estimulación puede mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y promover el crecimiento del cabello. Hay varios estudios que respaldan la eficacia del láser de baja potencia en el tratamiento de la alopecia. Por ejemplo, en este metaanálisis publicado en 2018, los autores concluyeron que incrementa de manera significativa la densidad capilar en la alopecia androgenética. Además, concluyeron que este láser es efectivo tanto en hombres como en mujeres. En este otro trabajo, también una revisión sistemática y metaanálisis, pero algo más reciente, porque se publicó en 2021, se concluyó que el láser de baja potencia es efectivo para tratar la alopecia. Es más, si recuerdas, la FDA americana solamente aprueba tres tratamientos para la alopecia androgenética. Es el uso de finasteride oral, el uso de minoxidil tópico y el último es el láser de baja potencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el láser de baja potencia no es efectivo en todos los tipos de alopecia y que los resultados pueden variar de unas personas a otras. En general, el láser de baja potencia es una opción de tratamiento de segunda línea ideal como coadyuvante de otros tratamientos, pero con la gran ventaja de que no es invasivo y es muy seguro, pues no tiene los efectos secundarios o estos son muy poco frecuentes. Como inconveniente, diríamos que para ser efectivo precisa aplicarse varias veces en semana. Es demandante en cuanto al tiempo que le tienes que dedicar. Es por esto que se inventaron las gorras LED para poder aplicar este tratamiento de forma domiciliaria. Si estás considerando el láser de baja potencia como una opción de tratamiento para la alopecia, es importante hablar con tu médico para determinar si es adecuado en tu caso particular y discutir cualquier riesgo potencial de efectos secundarios. También puedes explorar otras opciones de tratamiento como los tratamientos en pastillas, la medicación tópica o las inyecciones de ciertos principios activos en el cuero cabelludo para encontrar la mejor solución en tu condición particular. Si quieres saber cómo elegir bien tu gorra láser o gorra LED, te recomendamos que veas este vídeo. No te olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho y hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.